Escucha Escucha con el corazón Tú que lo perdiste es todo Tú que en este momento sientes que ya no sientes nada Esto es para ti Cuando todo está perdido Cuando nada nos anima Cuando aquel que perdonamos regresa y nos lastima Cuando todos nuestros sueños se derrumban y colapsan Cuando buscas un abrazo y nadie te abraza Cuando sientes un rechazo o que Dios te abandonó Cuando vives con la angustia porque todo ves un no Cuando sientes que no sientes y muere tu esperanza Y de repente te das cuenta, renace otra chanza Cuando ves ese milagro que se cumple y que llega Y ves que había alguien que nunca se te despega Se encharcan tus pupilas de mucha felicidad Porque al fin te has dado cuenta, conociste la verdad Te deleitas en su amor y te entregas con orgullo Lo buscas con fervor porque ahora eres suyo Te hace enamorado y ves que es lo mejor De repente pasaba algo y cometes otro error Y regresas otra vez al lugar donde saliste La culpa te tortura porque otra vez caíste Te sientes solo y triste y ves que no hay salida Y piensas que la respuesta está inquietándote la vida Crees la mentira y lloras de aflicción No sabiendo qué hacer de tanta confusión Busca la soledad y ves que no es tan mala Tomas una silla y decides que te instalas Y conversas con la vida, cuestionas tu existencia Te confrontas a ti mismo sin una resistencia Y aunque no sientas la presencia Tú sabes que está ahí El poder pa' levantarse morando dentro de ti Sí Tienes que saber que Dios está contigo Que Dios vive dentro de ti Dios está contigo Para siempre Para siempre ¡Gracias!